Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en nuestro canal Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Cienfuegos fue seleccionada por las organizaciones mundial y panamericana de la salud Para representar a Cuba en la encuesta Steps, vinculada a las enfermedades crónicas no transmisibles ¿De qué se trata y cómo marcha este estudio en Cienfuegos? A ello estaremos dedicando nuestra propuesta de hoy Usted como siempre puede participar en la revista Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Vayamos a un primer acercamiento al tema Al regreso estaré conversando con mis invitadas en la tarde de hoy Usted manténgase con el programa de mayor impacto en este canal La encuesta Steps es una herramienta utilizada para recopilar datos y medir los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles Al usar el mismo protocolo y las mismas preguntas estandarizadas del Steps Los países pueden usar la información obtenida no solo para monitorear las tendencias dentro de su propio país Sino también entre diferentes naciones El método facilita la recolección de información en forma rutinaria y continua La medición tipo encuesta comenzó el 23 de enero y se extenderá hasta el 22 de abril La provincia resultó seleccionada por la implementación del proyecto global 100 fuegos Y se realiza de conjunto con la Oficina Nacional de Estadística La encuesta Steps se ha aplicado durante varias etapas en más de un centenar de países Y en esta ocasión será una oportunidad de conocer en nuestro territorio Sobre datos reales estadísticos que puedan ser aprovechados Revertir problemáticas de salud que afectan a la población en general Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión Y luego de este inicio, como trabajo de portada adentrándonos en lo que es la encuesta Steps Usted dirá, ¿de qué se trata? Algunos, muchísimos, no saben de qué se trata la encuesta Steps Y para ello me acompañan ya en el set dos de las personas que tienen mucho que ver con este estudio en nuestra provincia Se trata de la doctora Dania Pedraza Alejo Jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología A veces olvidamos la M Y su homóloga, también especialista en Medicina General Integral, la doctora Yusimia Alejo Padrón Coordinadora técnica de la encuesta Steps, también por el CEP en la provincia de Sinfuegos A ambas, gracias por acceder a nuestra invitación y bienvenidas a la revista Impacto Gracias Buenas tardes A ver, en primer lugar, hubo un pequeño acercamiento en este material Pero, ¿de qué se trata la encuesta Steps y por qué seleccionamos a Sinfuegos? Bueno, a ver, Steps es una encuesta de vigilancia Es una herramienta que utiliza la Organización Panamericana de la Salud Para vigilar factores de riesgo, factores protectores Y diagnosticar la prevalencia de enfermedades no transmisibles en la población Es una encuesta que, como su nombre lo dice, Steps es un paso a paso O sea, es una, todo un cuestionario que se le realiza a la población Que es a una muestra elegida aleatoriamente En este caso, se está estudiando población adulta de 18 a 74 años Perdón, comienza de 15 a 74 años Siempre población urbana Y de los 8 municipios de la provincia Les decía que es aleatoria Todos tienen la misma posibilidad de ser incluidos En este caso, la muestra se distribuyó En conjunto con la Oficina Nacional de Estadística e Información Con la experiencia que tienen estos compañeros Y con la división que ellos tienen de los distritos, las áreas De ahí sale el muestreo O sea, se elige la vivienda Donde se va a visitar Y una vez visitada la vivienda Estos compañeros Bueno, esta encuesta tiene la particularidad de ser con tecnología de último momento Entonces van los compañeros con los tables Y después de listar a las personas En este rango de edad dicho Entonces es el mismo table El que selecciona La persona a participar en la encuesta ¿Por qué? Para no Primero no se puede forzar Porque ya ese software está diseñado Para que los grupos por edad y sexo Sean equitativos Y además representen a la población cienfueguera Cienfuegos además representa a Cuba Y esta forma estandarizada Esta forma que es un muestreo aleatorio Nos sirve Y que además es representativo Nos sirve entonces para poder compararnos con el mundo Y yo vuelvo a preguntar Usted dice cienfuegos representa a Cuba A cualquiera de las dos le pregunto ¿Por qué cienfuegos fue seleccionada? Quiere decir esto que muchos pudieron pensar Yo me incluyo en ello Por la prevalencia que hay O la incidencia alta De enfermedades crónicas no transmisibles ¿Es esa la causa o es otra? No necesariamente Cienfuegos sí tiene una población envejecida Cienfuegos sí tiene una alta prevalencia De enfermedades no transmisibles Como es el caso por ejemplo De la hipertensión y la diabetes Pero se escoge a Cienfuegos Por la experiencia que tiene Cienfuegos En este tipo de estudios Debemos recordar Desde finales de la década del 80 Al proyecto Global Cienfuegos Por nuestro profesor Espinosa al frente Que precisamente Fue el creador El iniciador De este diagnóstico De cómo estaba la población Cienfueguera En cuanto a factores de riesgo Y prevalencia de enfermedades no transmisibles Asimismo Cienfuegos Ya en conjunto Con la Organización Panamericana de la Salud Midió el proyecto Carmen En la iniciativa Carmen Conjunto de acciones Para reducir multifactorialmente Las enfermedades no transmisibles Que se hizo también A finales de la década del 90 Y también En la década del 2000 Y hizo además La encuesta nacional De factores de riesgo O sea Tiene una cronología Una historia de vida Que se respeta En los últimos tiempos Hemos sido testigos acá Incluso en este programa De Usted ha hablado De la palabra respeto Del respeto Que tiene El Ministerio de Salud Pública Por los estudios realizados En Cienfuegos Y no solamente En el caso De las enfermedades crónicas No transmisibles En muchísimas otras áreas De la salud Cienfuegos es escogida Muchas veces Para una especie De laboratorio Y eso lógicamente Nos llena De orgullo Pasemos a la doctora Yusimi Ya Su homóloga Nos adelantaba Algunos de los aspectos De la encuesta Pero antes de llegar allí ¿Qué estudios se realiza Para escoger zonas Para escoger Lugares Viviendas De esas personas Que pudieran Participar en la encuesta? Bueno La encuesta Con la Oficina Nacional De Estadística E Información Fueron los que realizaron El muestreo Ya Como explicó La doctora Dania Estrieta Apico Y es una muestra De 4.065 viviendas Los distritos Fueron seleccionados Estos distritos A la vez En áreas Y las áreas En secciones Que es donde están Las viviendas Que se están trabajando En la encuesta ¿Cuándo comenzó La encuesta? No voy a hablar Del final ¿Cuándo comenzó La encuesta? Y en estos primeros Tiempos O meses Porque sé que ya son meses ¿Qué resultados Primarios Ha arrojado? Bueno Desde el 30 de enero Comenzamos La encuesta De hogares Como ya explicaron Explicó Tiene 3 pasos En estos 3 pasos La encuesta De los hogares Las mediciones físicas Y las bioquímicas Que es quien las realiza Salud La encuesta Como tal Y las mediciones físicas Tienen una particularidad Que las realizan Los compañeros De la UNEI Es decir De la Oficina Nacional De estadística Y Ya salud Es quien Se dedica A la parte De las mediciones De ver La realización De estos exámenes Complementarios Que nos ha servido Para No tanto Diagnosticar Sino De determinar Personas Que tienen Cifras elevadas De glicemia Se han detectado Con triglicéridos Elevados Es decir Que hemos Nos hemos acercado Más De una enfermedad Actualmente conocida Imaginé Imaginé al inicio Que se habían Tomado personas Aunque fuera al azar O aleatoriamente Personas que sabíamos Que padecían Enfermedades crónicas No transmisibles Y no fue así Fue totalmente Al azar Y había personas Que padecían Y otras que no Y esto nos arrojó Que inclusive Pudiéramos tener Otros enfermos Que no conocíamos O pacientes De esta enfermedad Y ahora se arrojaron Hay una pregunta Que es interesante La gente dirá Ahora mismo Una encuesta Una encuesta Tables Estadísticas ¿Qué preguntas? ¿Tenían que responder? No voy a preguntarlas todas Pero ¿Sobre qué? Giran las preguntas Que tienen que responder Estas personas Bueno A modo general El primer Los compañeros De la Oficina Nacional De Estadística Son los que realizan La encuesta Ellos van a las viviendas Ajá Allí Como explicó Dania El mismo table Es quien selecciona A las personas Y a ese es el que Se le realiza La encuesta Ahora la encuesta Tiene varias preguntas Dentro de ellas Relacionadas con las enfermedades No transmisibles Con los factores de riesgo Es decir El tabaquismo La actividad física El alcoholismo O el consumo de alcohol Ajá También si tiene Alguna enfermedad crónica ¿Qué medicamentos Está tomando Para esas enfermedades? Es decir Que es muy abarcadora Y nos permite Para evaluar El comportamiento De estas enfermedades Y cómo están Las personas Actualmente Comienzan a llegar Las preguntas A la revista Impacto Es un tema Más bien informativo Pero que de seguro También llama la atención De nuestros televidentes Yo les propongo a ustedes Y a ustedes Una pequeña pausa Enseguida Estamos de vuelta En el programa De mayor impacto En Perla Visión Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Continúa la revista Impacto De hoy Dedicada a un estudio Que se está realizando En nuestra provincia Llamada la encuesta Steps Que tiene que ver Con las enfermedades Crónicas no transmisibles Un televidente Sin identificar Manifestó que ayer Estuvieron en su casa Sin ninguna identificación Que los acreditara ¿Qué municipios Están incluidos En el estudio? Es lo primero que O sea Es otra pregunta Que hace Y esta Su primer interrogante Me llama la atención Ustedes hablaban De que los que hacen La encuesta No son médicos No son enfermeros Pero deben tener Una acreditación ¿Cómo es el proceso doctor? A ver Esta encuesta Tiene la particularidad Y ya Cienfuego Tiene esta experiencia Las dos iniciativas Carmen También se hizo Con la cooperación De los compañeros De la UNEI O sea La Oficina Nacional De Estadística Son personas Entrenadas Para hacer Incluso en su objeto social Está precisamente El encuestar A la población Ellos tienen Una acreditación Ellos se les dio Una acreditación Pequeña Que ellos deben Llevar consigo Si no se la ponen En el ropero O sea En la ropa Pero si la pueden Y la tienen que enseñar Normalmente Son personas Muy bien entrenadas Que llegan Se identifican Y dicen De la encuesta No teníamos noticias O sea No sabíamos Que de alguien Que no pudiera Haberse presentado Son casos Que ocurren Y lo sabemos La perfección No existe Y en todo este tipo De procesos Que tienen que ver Con campañas múltiples Algunos lo hacen mejor Otros de una manera No tan efectiva Y la pregunta Decía que era interesante Porque sabemos Sobre todo Lo que corre En las redes sociales En todo este tiempo De la COVID Se vieron casos De personas Que decían Vinieron a vacunarme Nosotros hablando De las campañas Y no tenían acreditación Entonces por eso He preguntado No son doctores No son enfermeros La gente no los conoce Pero tienen que tener Su acreditación Y están entrenados Para ello O sea Eso es esencial Y la otra pregunta ¿Qué municipios Están incluidos En el estudio? Ustedes decían al inicio Que los ocho municipios Pero en esa muestra Tan grande Que me mencionaste ¿Es equitativo O son más Lógicamente En la cabecera provincial? No A ver si es Equitativo Pero es más En la En Sinfuegos En el municipio De Sinfuegos Exactamente Lógicamente En Sinfuegos Trataron también De buscar representación De todos los consejos De todos Y es equitativo Precisamente Para que sea Representativo De la población No tiene la misma cantidad De habitantes Abreu Que Sinfuegos Por tanto Por tanto La muestra mayor Está en Sinfuegos De los 4.065 Prácticamente El 50% Le corresponde A Sinfuegos Ahora Decía al inicio Usted Primero yo Estamos representando A Cuba Y usted En sus primeras palabras Lo recalcaba Sinfuegos Está siendo El botón de muestra Para toda la nación Teniendo en cuenta Que todos los territorios Del país Como usted acaba De explicar Que en nuestros municipios No todo es igual Que todos los territorios Del país No tienen las mismas Características Ni la misma manera De expresarse Las enfermedades Teniendo en cuenta Esto ¿Cuánto cree Que es beneficioso El estudio En Sinfuegos Para el resto de Cuba? Bueno Este estudio Es muy beneficioso Para la persona Y para la población Comenzamos por ejemplo Por la persona Yo le digo siempre Participante Porque puede No ser Un enfermo Pero una persona Un adulto Que fue seleccionado Primero Vamos a conocer Y él nos va a dar Un patrón Del comportamiento De cómo está La población Sinfueguera A qué edad Se comienza a fumar A qué edad Se comienza A ingerir Bebidas alcohólicas Con qué frecuencia Lo hace Cómo se alimentan De qué padece Y eso nos da Una foto Y como es representativo Lo que yo Obtengo en la encuesta Es generalmente Lo que me está pasando En la población De Cienfuegos De Cuba Y del mundo Y en cuanto A la persona Como tal Además El paso dos Son mediciones Físicas Que la hace Este mismo encuestador Presión arterial Cintura O sea El índice de cintura Cadera Que es fundamental El peso La talla Que es fundamental Para ver Cómo está la persona Pero además El paso tres Que le corresponde A salud Entonces hace Toda una batería De complementario Que en los tiempos Actuales De tantas carencias La OPS Nos ha puesto A nuestra disposición Y que Nos permite saber Cómo está la persona Hay muchas personas Lo que estamos encontrando No sabía Que era diabético Y sin embargo Es elevado El número De glicemia Que Vemos Alterada En este momento El caso Del colesterol Y además Los triglicéridos Y sobre todo Que no es como tal Colesterol y triglicéridos Sino que me dice Un lipidograma completo LDH LDL O sea Me da una batería Que normalmente no tenemos Lógicamente Esto indica Que es un estudio necesario Que es un estudio Eficaz Que es un estudio Que servirá de muchísimo Para el presente Y para el futuro No solamente de Cienfos Sino de todo nuestro país Pero entonces Voy a la coordinadora La fecha De terminación De este estudio Estaba fijada Para el 22 de abril Después de todas Estas Cosas buenas Que pudiera traer La encuesta La encuesta ¿En qué momento estamos Y estamos satisfechos Con los resultados? Bueno En estos momentos Estamos en la séptima semana De realizada Desde que comenzó La encuesta Debíamos estar Más de un 50% Y estamos En un 47.5 Hemos tenido Varias dificultades Dentro de ellas Personas negadas A realizar la encuesta Nosotros El personal de salud El personal de salud Va anteriormente Ellos tienen los lugares Que se van a trabajar No las viviendas Como tal La persona Sino La zona En que se va a trabajar Y ellos van Anteriormente Explican a la población Lo que se está realizando Qué objetivo Percibe Cuál es la importancia Que tiene Para ellos Y para conocer Su estado de salud Y después Que van Los compañeros De la UNEI Y entonces Realiza La encuesta Entonces No hay satisfacción Total No Ha habido Un poco de negación Por parte De la población Vayamos A otra pausa Momento informativo Un trabajo De la periodista Mayalín del Sol Que en un momento De la encuesta Fue publicado Recordemos Que nos trae la colega Y enseguida Estamos de vuelta Manténgase Con el programa De mayor impacto En este canal Centrar la atención En un camino Hacia el logro De la salud Para todos Es el propósito Con el que La Organización Mundial De la Salud Arribó a su aniversario 75 de constituida Salud para todos Es un mensaje Que refuerza Este compromiso De la organización Este compromiso De los gobernantes De los ministerios De salud Por siempre ofrecer Cada vez Mejores servicios De salud Mejor prevención En la salud Pública A la población Cuba tiene Un conocimiento Amplio Pero hoy En la región De las Américas Hay una circulación Importante De dengue Y del virus De chikungunya Que también Tenemos que vigilar Seguimos Vigilando la COVID A partir De lo que pudiera Ocurrir En alguna mutación De las cepas Que pueden circular Y bueno En el ámbito De las enfermedades No transmisibles Hay un tema Que se convierte En algo muy importante Y es el envejecimiento Que ya tiene La población cubana Cienfuegos Con un hospital Que centro colaborador De las organizaciones Panamericana Y mundial de la salud Ha desarrollado Varias experiencias De trabajo Que procuran Mejorar estándares De calidad En servicios De elevado impacto Social Así como En estudios Recientes Sobre enfermedades crónicas No transmisibles Es un proceso Que está aconteciendo En varios lugares Y acá más adelantado Entonces creo Que tener esta información Nos va a ayudar A pensar mejor Cómo vamos En los ciclos de vida Cómo está afectando A la gente Estas condiciones Pero más especialmente Nos ayudará a entender La población Que está viviendo No solo con Diabetes Pero aquellos que Tienen diabetes Aquellos que tienen Hipertensión O sea que no están Viviendo solo Con una condición Tal y como lo indica Su nombre La encuesta Estés Es la herramienta Que posibilitará Dar pasos Hacia un mejor abordaje A las enfermedades Crónicas No transmisibles Cienfuegos Vuelve a ser Centro investigativo En alianza Con las organizaciones Panamericana Y mundial de la salud En aras de Entre todos Contribuir al bienestar De las sociedades Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Continúa la revista Impacto de hoy Nos pregunta un televidente La afección de tiroides Se incluye En el estudio Este Es una enfermedad Crónica No transmisible Y se encuentran hoy Los reactivos Ya que vemos En el tema Medicamentos Sabemos que Cada vez que traemos A salud Nos sale este tema Para estos análisis Primero ¿La tiroides Es una enfermedad Crónica No transmisible? La tiroides Es una enfermedad Crónica No transmisible ¿Y está incluida? No está incluida Entonces yo Antes de saber Si hay reactivos O no Que casi conozco La respuesta ¿Cuáles son Las enfermedades Crónicas No transmisibles Y cuáles Están incluidas En la encuesta? A ver Las enfermedades Crónicas No transmisibles Primero son Un grupo De enfermedades Para llevarlo Al lenguaje popular Son grupos De enfermedades Que no están Relacionadas Con un agente Causal Que de una infección Aguda Si no Son un grupo De enfermedades Que van causando Un daño A largo plazo Y en aumento Un daño Progresivo Y que Por lo general Siempre llevan Cuidados A largo plazo Y medicamentos O sea Tratamiento Durante Toda la vida Las que más Son muchas Pero las que más Abundan La hipertensión arterial La diabetes Mejito El cáncer La cirrosis Hepática Las enfermedades Cerebrovasculares Tanto isquémicas Como hemorrágicas Las enfermedades Coronarias Tanto isquémicas Como trastornos De ritmo Y otras Afecciones Del corazón Dentro del tiroides Por ejemplo Cae también El cáncer De tiroides El hipertiroidismo El hipotiroidismo Son enfermedades No transmisibles Pero en este caso No son las que están En la encuesta La encuesta Como tal Vigila Factores de riesgo Sobre todo Tabaco Alcohol Las preguntas Son relacionadas Con eso Y factores protectores Actividad física Alimentación saludable Y vigila Hipertensión arterial Como trazadora Trazadora De las enfermedades Digamos Las enfermedades Que dañan Lecho vascular Diabetes Por la misma causa Y la hipercolesterolemia Como factor De riesgo Que acelera Vamos a decir El proceso arterioskerótico Y que empeora Todo el daño Al lecho vascular Que causan Estas patologías Además de la obesidad También Se evalúa Y bueno Dentro de la De las preguntas Que había mencionado Que eran Los Que se Exámenes complementarios Son los que se están Realizando Son Glicemia Creatinina Ácido úrico Colesterol Y triglicéridos O sea Eso también Les responde A nuestro televidente No está La tiroides Incluida En el TEC O sea No se hace Un análisis Y Los que llegan Esos retiros Las pruebas Que se hacen Son las que Acaba de Mencionar Son las que Se están Realizando Sabemos que Hace Un tiempo Directivos Del Ministerio De Salud Estuvieron por acá Y entre Parte de su agenda Fue revisar Evaluar Cómo marchaba Esta encuesta En Sin Fuego De antemano Conocemos que No hay satisfacción plena Después Un poquito Más adelante Hablaremos de otras causas Que han originado esto Pero antes ¿Qué valoraciones Se hicieron por los Directivos Del Ministerio De salud De cómo marcha La encuesta Bueno Como tal La encuesta Va avanzando No como queremos Ya Porque como habíamos Hablado del porciento Estamos un poco atrasados Por la serie De dificultades Que hemos presentado Pero Si se ha ido Logrando Parte de los Objetivos Que queremos Y Ha habido A ver Coordinación Con los compañeros De la ONAI Con salud Para mejorar La calidad De la encuesta Ajá Por esa parte Por esa parte Hemos ganado Sí Por ahí sí Usted hablaba De coordinación Yo decía hace un rato Que existe mucha experiencia En Sin Fuego De estudios Vuelvo a mencionar La COVID Lamentable COVID Pero en realidad No nos fortaleció mucho En materia De vínculos En materia De unidad De criterios En materia De que varios organismos Se entregaran A una sola función E imagino Que aquí Aunque ustedes mencionan ONAI Salud Va un poco más allá Va un poco más allá Porque solamente No estamos A ver No estamos contentos Porque la tasa De respuesta Que tenemos No es la tasa De respuesta Tradicional De Sin Fuego Pero también Estamos en otro momento Y creo que Sin Fuego Está siendo valiente Y eso lo reconoce El Minsar Y lo reconoció También la OPS Creo que es uno De los primeros países Que está midiendo Justamente después De la COVID Y eso La COVID Como usted decía Nos dio mucha experiencia Pero también Influyó mucho En el comportamiento De las personas Eso es importante No es la misma Taza de respuesta Ni es el mismo comportamiento Antes y después De la COVID Y no solamente Y no solamente Desde el punto de vista De la voluntad De las personas La cooperación Es que también Usted lo decía Son momentos Diferentes Y momentos Que no podemos Esconderlos Muy complejos Momentos muy complejos Las personas Tienen muchísimas Preocupaciones Y quizás de ahí Venga esta dejadez O esta no Participación masiva En la encuesta Hay un tema Que es el desconocimiento Yo quisiera Revisar Ustedes Los amigos Televidentes Y yo El siguiente material Encuesta Que realizó El equipo De exteriores Acerca No solamente De la encuesta También preguntaron Acerca De las enfermedades Crónicas No transmisibles Y a regreso Estaremos hablando De las causas Que han hecho Que la encuesta No haya logrado Hasta el momento Los resultados Esperados Manténgase usted Con el mayor Informativo De Perlavisión ¿Conoce Que son Las enfermedades Crónicas No transmisibles? Si Las enfermedades Crónicas No transmisibles Son diferentes Enfermedades Que no se Transmiten A la población Por ejemplo Está la diabetes La hipertensión El asma Entre muchas Otras enfermedades Entre ellas Está el asma La diabetes La hipertensión arterial Son enfermedades Que una vez Que se desarrollan Duran Para todas las vidas Se tratan Aunque no son Curables Y son no transmisibles Porque son enfermedades Que se adquieren A través del curso De la vida No tienen capacidad De transmitirse De una persona A la otra ¿Cuánto ayudaría A la población Conocer más Sobre estas enfermedades? Bueno Eso Colaboraría mucho Ya que Permite que las personas Puedan Cuidarse Como no son Transmisibles Es decir Que la persona Después de un tiempo Puede padecerla Yo pienso Que si las personas Tienen conocimiento Pueden llegar A cuidar Más su salud Por ejemplo Una persona Que padezca La hipertensión arterial Si sabe Que las comidas Altas en grasa O con demasiada sal La perjudican Ya entonces Ellos tomarían Una medida De comer bajo En grasa No colocar Mucha sal A las comidas Y entonces Ahí se estarían Cuidándose Conocimiento Es para cuidarse Existen una serie De medidas Que debemos adoptar Para prevenirlas Y ya una vez Que la población La tiene O que la tenemos Como población E incurrir En no caer En crisis Ni afecciones Que lleven consigo Complicaciones Para estas enfermedades Por ejemplo La diabetes Que se va complicando Y empiezan Las deficiencias Venosas Todas esas cosas Hay pérdida de visión Y la hipertensión La hipertensión Trae consigo Muchas complicaciones Como los accidentes Cerebrovasculares Los infartos La insuficiencia Renal crónica Que son una de las Afecciones Que generalmente Padecen más la población ¿Por qué? Porque no realizan Estilos de vida saludables Como comer sano Realizar ejercicios físicos Todas estas medidas Que podemos tener Para no llegar A consigo A complicaciones De estas patologías Y de manera general También recibir el apoyo De la familia Que los ayuden La fuerza La fuerza De la misma persona Que sea independiente Que pueda Sobrellevar la enfermedad Si la padece Conocen Conocen que aquí En Cienfuegos Se está realizando Una encuesta Relacionada Con estas enfermedades Crónicas No transmisibles Si, si tenemos Conocimiento de eso Se conoce Que es la encuesta STEP Donde se están Realizando análisis Para la población Igual para prevenir Ese surgimiento De la enfermedad Si, es una encuesta Que se está realizando En la población En Cienfuegera Para evitar O conocer Los factores de riesgo Que tiene La población Dentro de ellos Se hacen complementarios Se realizan Las mediciones A los diferentes Pacientes O personas Que son Que fueron escogidas Para esta encuesta Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Después de ver Estas encuestas Hay que aclarar Que los encuestados Que aparecieron En el material Todos son Trabajadores De la salud Inclusive Casualmente Un trasegunte Lo vieron ahí Doctor Y tienen conocimiento Decimos que Esta encuesta Se realizó Con otras muchas personas Y tenían Total Desconocimiento Tanto de una cosa Como de la otra Sobre todo La encuesta Que es lo que nos ocupa Hoy Y las enfermedades Crónicas No transmisibles Nos llegaba Una pregunta De un televidente Que también es interesante Porque ustedes decían Hay personas negadas Hemos tenido problemas Y pregunta ¿Qué días de la semana Se han hecho las encuestas? Si son todos Y en qué horarios Porque también Deben haber estudiado Los horarios Donde la gente Está en los hogares ¿Cómo se escogieron? A ver Como había explicado Anteriormente Se escogieron En diferentes zonas De la provincia En los municipios En diferentes áreas Y esas áreas En sección Puede ser Por ejemplo De que En una En una cuadra Aquí se esté realizando La encuesta Y sin embargo En la La que le sigue No se está realizando Porque no sale En ese muestreo Que se hizo Aleatorio Como explicó Como explicó La doctora Dania Entonces Los horarios Son personas Que pueden ir Por el día O van Incluso En horarios De la tarde Depende De la vivienda Se visita Incluso Se visita Hasta tres veces Las viviendas Seleccionadas Y si Si la persona Que elige El table Se encuentra En ese momento Y da su consentimiento Para realizar La encuesta Se le realiza La encuesta De lo contrario Se colegia Con esa persona O con Los moradores De la vivienda Como tal En que horario Pueden ir Y realizar La encuesta Es lo que se está realizando O sea La respuesta De la vivienda Es que no siempre Se fue Por ejemplo A las nueve de la mañana Se valoró Porque se había hecho Un estudio Y varias visitas Anteriores Y se valoró El mejor horario Para hacer La encuesta O para intentar Hacer la encuesta Y donde tuvieran La mayor cantidad Posible De habitantes Del hogar Mira De hecho Permítese un momentico Cuando más se avanza Es el fin de semana Es lógico Porque las personas Están en su casa Además La bolsa De encuestadores También trabaja Y lo hace En un tiempo Libre Y lo colegia Yo llegué a su casa A las cinco de la tarde Usted me dice Yo acabo de quedarte El trabajo En este momento no ¿Cuándo puedo venir? Lo que sí vemos Es que el avance Es el fin de semana Sobre todo Sábados en la tarde Y domingo Es cuando más Resultados Hemos obtenido Ahora Con este nuevo horario Y el horario de verano También las tardes Son más largas Y nos permite Trabajar más Pero con el horario Anterior Generalmente Siete De la noche Ocho de la noche Ya era noche cerrada Y como son personas Que no van con bata blanca No les permitían El acceso a la casa Yo le decía eso Al inicio Que la gente Tiene temor A veces De quienes entran A su casa Y sobre todo Si no los vinculan Con el sector De la salud También hay un tema Que la palabra Desconocimiento Se las he dicho Varias veces Y yo les pregunto ¿Creen que Se ha hecho Toda la divulgación Necesaria Y prescindible Para este tipo De estudios? A ver El plan de comunicación Se ha diseñado O sea Se diseñó En un primer momento Siempre de formatar De activar Al barrio Con el equipo básico De salud Con los líderes Formales E informales Y desplegar En el barrio Todo un programa De comunicación No nos dio El trigo Esperado Se volvió A rediseñar Utilizando Espacios públicos Farmacias Bodegas Merenderos Donde A esa población Porque a ver Está el área Donde se va a trabajar Pero usted no tiene La casa La casa Llega en el momento Que llega el encuestador Pero bueno Para dar Esa alerta Hay lugares Donde ha funcionado más Por eso he hablado De la participación Comunitaria Donde eso ha funcionado Y los líderes Formales E informales De la población Lo han hecho Suyo Ha funcionado De maravilla Y ha funcionado Bien En la prensa Y este es un ejemplo O sea Esto hay que seguir Haciéndolo Y sirve este programa Para que avance La encuesta Y para que pueda Arrogar Los resultados Previstos Les invito A otra pequeña pausa Usted manténgase Con el programa Con el programa de mayor impacto En Perla Visión Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Minuto final De la revista Impacto De hoy Y es inevitable Hablar De las enfermedades Crónicas No transmisibles Ya dijimos Las fundamentales Y sobre todo Las que padecen Los cubanos Los cienfuegueros En particular Si estamos hablando De encuestas Y hemos dicho Todos los beneficios Que pudiera traer Yo quisiera Que nuestras doctoras Nos adelantaran O una vez más Hicieran énfasis En los consejos Que se le dan A las personas Que padecen Este tipo de enfermedades Para mejorar Su calidad de vida Bueno Importante es Trabajar Con los factores De riesgo Principalmente Y los que estamos Incluso En la encuesta Estamos evaluando Que es el hábito De fumar Que es muy nocivo Para la salud Así como El consumo De alcohol Realizar Dentro de los consejos Realizar la práctica Sistemática De ejercicio Es decir Evitar el sedentarismo Que Además De la dieta Que se debe llevar Principalmente En esto Enfatizar En esto Si tiene Una enfermedad Crónica Seguir Las indicaciones Del médico De la familia O del especialista Por el que se está Siguiendo Ya sea A nivel hospitalario O atención primaria De salud Y Evitar La parte De Ya sea En cuanto a la dieta Del consumo De chatarra Es decir De comida De comida De chatarra Que Que Bulkamente Decimos Nosotros Y que Mayormente Lo hacemos Es decir Tratar de Tener una Alimentación Saludable Lo mejor Posible Y trabajar Con estos Factores De riesgo De riesgo De llevar De llevar Una dieta Balanceada Y También Cumplir Con el plan De medicamentos Todos Sabemos Que es así Hay un tema Que es el ejercicio Físico Y Para ese Hasta ahora No hay que comprarlo En tiendas De MLC Y ahí Vuelve Doctor A jugar Un papel Fundamental La integración Yo puedo Hacer ejercicios Todos Los del mundo Solo Pero si es Con un especialista Mucho mejor Hay centros Como las Casas de Abuelo Que tienen Son propensos A este tipo De enfermedades Y tienen ahí A su personal O lo deben tener A su personal Del INDER Su personal De cultura Porque a veces El ejercicio físico También tiene que ver Con la recreación ¿No? Se han Fortalecido ¿Cree usted? Esos elementos En los últimos Tiempos Sí Se ha Fortalecido Se trabaja Mucho Con la La educación A la población Precisamente Para prevenir Las enfermedades Y bueno Si ya estoy Enfermo Para evitar Las complicaciones Intersectorialmente Se trabaja Mucho INDER Salud Educación Porque no hay Mejor educador Que el niño Porque todo esto Comienza Desde etapas Tempranas De la vida Hay que hacer Incapié Con la Autoresponsabilidad Que esa Se nos Olvida Porque Tener diabetes Es un problema Pero lo que mata No es la diabetes Es la descompensación La indisciplina Que me lleva A la descompensación De la diabetes Y a veces Y a veces En el barrio Porque no solo En las casas De abuelos Todas las casas De abuelos Tienen un Personal Del INDER Entrenado Y capacitado Que da Las orientaciones Pero están Las salas De rehabilitación De todas Las áreas De salud Me dice Mi coordinador Que no hay Tiempo Para más Yo quisiera Una respuesta De una oración El 22 de abril Ya está cerca ¿Se termina La encuesta En ese momento O la extenderemos Un poco más? Si, se va a extender Una semana más Y ojalá De tiempo A lograr Esos objetivos Que nos habíamos trazado Que todo redunda En la calidad de vida No solamente De los cienfueros Reiteramos Sino de todo Nuestro país Gracias doctora Por haber accedido A nuestra invitación Y por haber compartido Sus conocimientos Y habernos puesto Al tanto de esta encuesta Tan importante En nuestra provincia Una vez más Les agradezco su presencia Y usted recuerde Que este es el programa De mayor impacto En Perla Visión La cita como siempre El jueves En la tarde Soy Carlos Ernesto Y desde allá Lo estoy esperando Resulta conveniente Tomarse el aislamiento Como una oportunidad De disponer